Y bueno, tenemos información. El frío seguirá incrementando en los próximos días. Además, se prevén fuertes lluvias, vientos fuertes y no se descartan nevadas. Esto por la entrada de la gota fría o de presión aislada de niveles altos, también conocida como Dana. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que se combine con el Frente Frío 19, provocando que la temperatura disminuya más. Y este fenómeno afectará a cinco estados del noreste del país, principalmente con lluvias y temperaturas muy bajas. Las entidades son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Para este jueves se esperan lluvias intensas en Baja California, mientras que en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua se prevén precipitaciones fuertes, debido también al Frente Frío 19, que está asociado a una baja depresión. Durante la madrugada del viernes se presentarán heladas casi en todo el país, se prevén temperaturas de 5 grados bajo cero a cero grados centígrados en Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, así como en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Mientras que en Chihuahua y Durango se alcanzarán temperaturas de 5 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Hasta el frío, hasta el frío.